Buenas tardes para ti, esto es muy feliz para tener... No, esto es en orden, para mí. Me hablamos al viejo día sobre mi lengua y explorar en Angola. En 2014, me comienzo a doctorar en novembro de 2014, y en el primer año, me fui a Angola en 2015. Es suficiente para recibir la visión para estudiar y explorar. Y después, me fui a más de más de más de más, y me fui a Angola en seis. Y me fui a más de más de más congolando. Y después, me fui a más de más congolando, y después, me fui a más de más congolando por una semana. La primera vez, me quedé en Luanda y viví, que es una provincia de Angola, pero la segunda vez, me quedé en la cabina. Y ya, me metíste en la foto en tie, ya de tie venas la foto que está en la anuncia. Ya está en la foto en el congolando. Bueno, y yo me quedé en la parte del mundo, sobre la que yo me paro. Y después, me quedé en la lengua y exploré en cabina, con fotos y mapas, y también en novigas en la uso de prefixes en tu provincia. Y después, la más fácil parte, me quedé en la lenguista, es la más de 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 más. Y luego, me quedé en el congolando, y luego, me quedé en la lengua y en la lengua y en la lengua, y luego, me quedé en la lengua y en la lengua. Y luego, me quedé en la lengua y en la lengua y en la lengua, y luego, me quedé en la lengua y en la lengua. Y luego, me quedé en la lengua y en la lengua, y luego, me quedé en la lengua y en la lengua. Y luego, me quedé en la lengua y en la lengua, y luego, me quedé en la lengua. Y luego, me quedé en la lengua y en la lengua y en la lengua, y luego, me quedé en la lengua y en la lengua. Y luego, me quedé en la lengua y en la lengua y en la lengua, y luego, me quedé en la lengua y en la lengua. Y luego, me quedé en la lengua. Y luego, me quedé en la lengua. Y luego, me quedé en la lengua y en la lengua. Y luego, me quedé en la lengua y en la lengua, y luego, me quedé en la lengua y en la lengua. Y luego, me quedé en la lengua y en la lengua. Y luego, me quedé en la lengua y en la lengua. Y luego, me quedé en la lengua y en la lengua. Y luego, me quedé en la lengua y en la lengua. Y luego, me quedé en la lengua y en la lengua. Y luego, me quedé en la lengua y en la lengua. Y luego, me quedé en la lengua y en la lengua. Y luego, me quedé en la lengua y en la lengua y en la lengua. Aquí está San Salvador, o Mbansa, Congo. Ok. Ahora voy a dar fotos de mis exploradores, por lo que ellos exploran, ellos iran a los pueblos que encuentran a las personas, demandan todos si quieren responder a sus preguntas sobre sus lenguas, por lo que ellos quieren traducir los principios, frases, palabras y cerebros. Enseñando, hay algunas variaciones, eso también es su demanda, o podemos decir que es probablemente solo cuál, depende de quiénes, pero al menos hay otras nombres de lenguas, y eso es Chilingi, Civili, Ivoio, Icochi, Iquacongo, y Cisundi, y Cisundi. Y Cisundi es realmente una lengua especial, de diversas personas de Cisundi, pero con mucha influencia de Iquacongo. Aquí hay algunas fotos de las entrevistas. Mi principio demanda palabras, las bases de las listas, y también culturales palabras, posesivas, demostrativas, demostrativas, demostrativas y demás. Es comprensible, también conjugaciones y infinitivas por la harmonía sobre las palabras. Enseñando las fotos de los colaboradores. 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 Y por la parte de los colaboradores. Y por la parte de los colaboradores. Enseñando las fotos de los colaboradores. Enseñando las correspondencias. Enseñando las cosas de los colaboradores. Enseñando las contiendas. sobre los músicos y los textos relacionados al preparo para eventual postdoctorio, para saber si sobre los textos, los legendos, los cuentos, los historios y, bueno, es verdad, es muy divertido, porque cuando ellos demandan para los músicos, los grupos de música, y los mostraron y eso es muy divertido. Y en el otro lugar donde ellos tienen música, pero en principio es que es la única que ellos todavía pueden contar sobre historias en la propia lengua, y ellos usaron que ellos también hicieron música instrumentos que ustedes pueden ver en el texto y, bueno, es muy interesante que, ya, que se 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 el mapa es el resultado de mis viajes de la ciudad a la ciudad. En todo la ciudad me demandan cuál es la lengua con ellos y, por lo tanto, la color muestra la lengua el tema. Las simila colores rondas muestra lenguas que son tres similae, pero mi parola es más más, porque las 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 son y más las 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 qué La Binda está en el Congolado, y los hombres y los hombres están en el Congolado. Me he puesto un mapa en el libro, que también muestra a los pueblos. Dó, tío mapo suficientemente congruó con mis exploras, crom precipe Bakochi, que es la población que se habla en el Congolado, y, pues, este es un poco más grande parte de la provincia, que se habla en la lengua. Bien, las fotos de la ciudad de la ciudad se exploraron, y en un momento, nosotros vimos el aprendizaje, y me escribí mi nombre en la tabula. Estis suficie pesai tagoi Ceris estrem varme Cae cion villagion Oni devis el autigi Cae demandi la sama inaferoin Set estis tamen tre interese Cetiu est as mapo Cio est as resulto de la gopo so Punctoen La coordinatoen Cio ni emetis in la gopo so Por Por si e kie ni estis Cian mi besonis tion Por povi fari mem mapon Set cetiu est as la mapo Cio est as farita Verre per cioi Punctoen Cio mi recordis O notis Cetiu malio nullo Cantis por Ni canton Cio ni cantas Dum tribunalum Cae mi volas proviciu Eblos Cio est Mi esperas Que vi audis Do Ili cantas Ion Por diri Que Ne necesas Mensoginis Skiambi mensogos Tiai Aferroi Oni cantas Dum Tioi tribunale Cantoi Do Estas traditia Tribunalo Cae Oni havas Tiai Cantoin Por solvii L'anferroi Cio Tiai Estas Alia Cantu Cio Buna banke Nuan Buna banke Tiai 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 No Nuan Tiai Nuan Nuan La Respubblico Congo. Tía oní parólas Kisundi, kai oní discutís pri plurai aferroi, set interalía, pri la vorto por diri mi. Simple, mi jam estís discúto, cer oní havas tíom da influe de alía lengua, que oní ets ne consías de cí e venas la inflúo, ou cú vera estás inflúo. Exemple, en cíombe, la apuda lingvó, oní dirás minú por mí. Kai iú comensís diri que en Kisundi tamén estás meno, kai chú ne cíombe estás minú estás kíombe, kai meno, Kisundi. Kai la posta discúto pri tío que menú estus el Respubblico Congo vecís fortan negadón de la alíae, kai mi volús auscú tígit ión al viset, emble mi provo al tígí. Meanwhile, na ísos Minú, chú jíò menú, menú, chú m***e, menú, menú, chú m***e, chú, menú. É, cú jíòqíih, náááá, nááá, nááá. Kíme tú, menú. Kíme tú, tícciónam, minú, menú, minú, mítú, Así que debemos probar y comprender cuál es la verdadera situación. Esto es el resultado de tus viajes. Así que debemos ver si hay algún sitio en el que casi está al lado de la Landlimo, pero eso es realmente raro en el programa que usé para hacer los mapas. Esos pueblos están muy próximos a la Landlimo, no a la Landlimo. Entonces vemos muy bien que el hombre está hablado en la más grande parte del norte de la provincia, y solo en la más grande parte hablamos de los ciudadanos. Y ellos están ya influyentes de los ciudadanos, en el principio relacionado al trabajo proviso. Y cuando nos preguntamos cómo hablamos de los ciudadanos, y ellos siempre senten más fuerte y más fuerte y más fuerte, y dirán que ellos hablamos la profunda y pesa lengua. Y si ellos están muy pesa, ellos quieren decir que ellos están muy influyentes de los ciudadanos. No, no. No, no. No, no. No, no, no. Y no. No, no. Construir, demostrativo, possessivo, etc. Esto es un aspecto de los prefixes. Los lenguistas intentan reconstruir la lengua, y hay muchas pruebas de reconstruir las prefixes, y se basan en las lenguas habladas. Pero ahora, más grave para nosotros son los prefixes de la lengua, y se basan en las lenguas, y se basan en las lenguas, y se basan en las lenguas. Y se basan en las lenguas, y se basan en las lenguas, y se basan en las lenguas. Y se basan en las lenguas, y se basan en las lenguas. Las verdes rondas son las lenguas, y se basan en las lenguas, y se basan en las lenguas, y se basan en las lenguas. Y se basan en las lenguas, y se basan en las lenguas, y se basan en las lenguas. Y se basan en las lenguas, y se basan en las lenguas, y se basan en las lenguas. Y se basan en las lenguas, y se basan en las lenguas, y se basan en las lenguas. Y se basan en las lenguas, y se basan en las lenguas, y se basan en las lenguas. Y se basan en las lenguas, y se basan en las lenguas. Y se basan en las lenguas, y se basan en las lenguas. Y se basan en las lenguas, y se basan en las lenguas. Y se basan en las lenguas, y se basan en las lenguas. No, mi provis ciam paroli Cun grupeto da personoi Almeno cun du personoi Por vidicio estas diferenzo Ciam en iu villaggio Nur unu personu Diris ion alian o la aliai Oftetio estis Ciar tiu vivis pli longe En exerlande Esemple dum la milito Facte tres multai homoi El cabindo fugis Unu ela du Congolandoi Dum la Civilai militoi Alia mapo relate Al ci cae ki Sed nun ci cae I ci Do, oni vidis ke Ki el kiombe montras Ja, tiu ki oni vidis Iam in la noma de la lingvo Kai anko in civili Kai cilindji Kai esta same En ikua congo Icoci Kai iwoio Facte Ki osis parolata Etc pli sude En ikua congo Kai Icoci Oni anko usas Ci Sed en Unu syllabai Vortoi Exemple Sed en Sed cutime I Do, oni perdis tie Iam la Chi En plei parto De la vortoi Sed kiom ni vidis En la regionu Kiu estas limo Inte Do, en la regionu Ki e la du lingvoi Presco Contusijas Que es tre proximai Unu la alia Do, en la ruja quadrato Oni vidis La bluai Rondetoi Montras Cilindzi Li supra Ol la ruja quadrato Oni anko vidas Cilindzi Kai civili Kai ili havas Ros coloran Enon Kai tiu signifis Que ili parola Diras Chi Kiel Estas facte En teo lingvo Kai En la ruja quadrato Ili usas I Same kiel En Icochi Kai Icoa Congo Kiel isas Flavetsai Kai anko tie Havas Grisan Enon Por dir Que ili usas I Au Chi En calcae Circunstanzoi Kiel Unos silabai Vortoi Kai ni povas Vidis anko En la Dextra Angulo Supra Que tie Oni parola Skiombe Sed anko Con Ros coloran Enok Car tie Oni diras Chi Influata De la Parolantoi De Cilindzi Kai sube La Balintzi La Parolantoi De Cilindzi Estas Influite De Parolantoi De Icoa Congo Kai Icochi Kai perdis Tionci Kai Kiel Estas Tiu Influo Cer Ne Estas Ke Balintzi Estas Plei Facile Influata Cer Fakte Ili Influas La Parolantoi De Cionbe Sed Estas Tie Que historie Estis La Sama Sin Segvo Chi Icis Chi Kai Chi Icis I Inverse Ne Eblas O Ne Sainas Que Est Tio Eblas Do Ciam Oni Havas Tion Influon Estas Ciam In La Sama Direc Tion Presco Sama Mapo Set Pri Alia Prefixo Pri La Prefixo Di Kio Kio Estas Usata En Cionbe Ca Cisundi Sed Iam In Parto Della Parolantoi De Cionbe Oniam Diras Li Tio Influo Sainas Esti Mal Pli Forta Ol Ki Al Ci Damen Cie Estas Tio Influo Estas In La Sama Regiono En Tio Vojo Cio Estas Proxime Alla Cilindji Regiona Damen En La Landlima Regiono Appeno Estas Tio Influo Tio Estas Rimarkinda Cae Minestias Ciam Eble Estas Char La Influo Enne Della Lando Estas Pli Forte Bien La Plei Mal Facila Parto Ebles Mi Speras Che Vitam Ion Che Almeno Ion Utilas Alvi Ech Se Nur Orvidi La Exemploi De La Pantua Lingvo Prec Cio Vi Eble Meniam Vidis Exemploi Progresemo Vocal Altezza Harmonio Mi Fakte Erraris Cittie Ne De Nove Corecti Anko Cittie Cer Mi Unuve Simple Traducis Voel Hight Harmony Set En Esperanto Oni Usas Vastetson Do G Mi Ecde Cittie Usos Vocal Vastetza Harmonio Do Precio Temas Anko En Esperanto Ni Hava Suffixion Cui Relatas Al Verboi Cui Igas Iun Substantivo Verbo Au Cui Xanjas La Iun Tipon De Verbo Al Alia Tipo De Verbo Ciel Activo Passivo Cai Anko Alia Ciel Um Ig Hitch Anko En Bantue Lingvoi Ni Havas Prefixoi Ne Prefixoi Suffixoi Cui Ni Usas En Verboi Exemple Id La Proto Formo O Pra Formo Id Ciu Id Is Il En Plei Parto De La Lingvoi Ic Is Is Estas Causativo Il Estas Aplicativo O Is 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 Por Iu Is Is Causativo Do Causi Ion Ciel Ig Tio Is Activa Sama Aferma Tio Suffixoi Cian Malvastezon Depende De La Vocalo En La Radical De La Verbo O Pretio Temas La Progresema Vocalvastezza Harmonio O Temas Pri Vastezo De Vocalo I Cio Es Astio De Xtre Ni Vidas Pli Complexa Pli Complexan Super Ricardo De La Vocalo Ciu Exist En La Mundo En La Angla Oni Diras Closed Au High Vowels Do Est Open Do Estas Fermitae Kai Malfermitai Antavae Kai Malantavae Antavae Kai Malantava Oni Usas En Esperanto Sets Oni Ne Usas Fermitae Au Altai Sets Mal Vastae Kai Vasta Do I Kai U Estas Mal Vastae E Kai O Mes Vastae Kai A Estas Vasta Do Pritio Temas Do La Harmonio Ocasas Ciam Sufixoi Cun I Au U Segvas Radicalon Q Havas E Au O Nurtio Set La Facto Estas Que En Diversai Lingvoi Tiu Harmonio Estas Aplicato Divers Maniere Au Ciu Plivaste Au Mal Plivaste Simitria Harmonio Tion Nii Nomas Harmonion Ciu Estas Same En Quar Diversai Circunstansoi Do Ciam Estas Mes Vas Kiam Estas En Unua Exemplo Exempler Estas Boquila Esta Es La Formula Suba Formo Set En Kindibu Oni Usas Boquila Do La Malvasta Vocalo Il O La La Vasta Vocalo I En La Sufixo Il I Is Mes Vasta El Post O En La Infinitivo En Kindibu Cia Do Estas Quar Formoi O I E I E U Cai O U La Quar Combinoi En Ciui Quar La Combinoi La Harmonio Ocasas En Exemple Kindibus Et Anco En Kisolongo En Kisikongo Exemple Cai Tion Ni Nomas Symmetrian Progresema Vocal Vasteza Harmonio Cai Ien Ni Vidas Tion Sur Mapo Cai La Lingvo Con Verda Rondeto Havas Tion C Strategion Set Compreneble Ni Havas Anco Unes Symmetrian Harmonion Cai Tiam En La Quar En La Quar Combinoi Unu Ne Harmonias Cai Tio Estas La La Combino E U Do Tie La U Restas U Cai Citio Estas Exemploi De Kisolongo Cai Do Ni Havas Tengula Ciu Restas Tengula Mi Scribis En La Ortografio De La Autoro Ciu Vercis En La Franza Cai Do O U Estas U Cai Do mi pensis que sude ji ne aplikijas tío simetría, que jam estás tío nesimetría, que jam estás la simetría, set mi povis noti que anko tie ocázas la nesimetría. ¿Quién me volas audígete o nalví? Marí Cuéluca Tassé Dóluca Mi esperas que vi pone audís, que uno veredires o, do loca, cae la alía que loca. Do tie en la nordo cae do, anko la sudo, mi ne changis tion mapon anoro. Estas usata tío nesimetría harmonio. Existas anko alía tipo que es malantaua la malantaua vocalvasteza harmonio. Tío signivas que nur la malantauai malvastai vocaloi do u malvastijas o ir ocázas ocázas exemplen en Kidondo cae en du alía lingvoi en la nord de la conga lingvario. Estas clara que ili havas ión comunan caracterización cio estas lautioci iles estré proximae unula alla alía y no y házas un para lingvoi comunan. Ni havas anko iun hiper progressema vocal harmonio tío jam ne plus temas pri vastezo nur set cae anko nenur pri la fina vocalo nenur pri la suffixo set anko la fina vocalo de la verbo malvastijas cae nenur temas pri la vastezo es astuta assimilado exemploi estas exemple bolo estas devas esti putri putri nek estas bolesa nek bolese set boloso do kiam nifacte havas bol plus is ne malvastijas jis es ne esas nur tio a kio anko iun jas es cio iun o kiel la vocalo de la radigo cae same com bele ne estas beluca nec beloca nec beloco set cio belece jen jen estas plia foio la mapo do tio hiper estas facte nur do tie en la nordo cio cio esas cio 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 nec esas tiom trafcela por nia esploro por temas sobre las lenguas que son influyentes de la lengua del otro lenguaje, de las 10 lenguajes. Estas son también lenguajes, que es más parte de las lenguajes de la Conga lenguaje, que no tenían esa harmonión. Eso es en la toda subgrupo Kikongo VIII, Oriente Kikongo, en la Norte Occidente Kikongo Variante, en la Sud Occidente Estas Anko Kiwinejavas, Estas Pluraes Variante de la Norte Kikongo Kiwinejavas, y también en la Centra Cimanianga. Esto es el mapa que muestra la lengua en la que no teníamos la harmonión. Cuando vean los otros colores que aún no he preparado, es la neregula, la verde con la ruta, que se habló en algunas partes, en Chile, en la Norte, en la cabina, y también en la Sud Occidente Estas Anko Ni Povas Reconstruir la Harmonión a la Proto-Lingua, porque están tres grupos y subgrupos que todos tienen todas las siguientes que se han regulado, y 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 se han regulado entre otras subgrupas. Entonces, no pueden reconstruir la lengua en la prá-lingua de los subgrupos. En la Sud Occidenta Kiwongo, existas neregula simetría, la Harmonio, que yo existen en la miguita, en Ivojo, en el norte, hay simetría, la Harmonio en Ladi, la Hyperharmonio en Bembe y Malantaua, en Kidondo, Kikamba y Kisundi. Estas sin dependa evoluoi en la suda Kikongo. Estas plena simetría e harmonio, en cio estas parolata en la circovaje de la chef Urbo. Ni trovis tion anco en Kisikongo en la literaturo, set nun tamene plu. Existas ne simetría, harmonio, cae malantaua, cae ili aperis sen dependa, ene de du apartae subgrupoi, suda Kikongo cae norda Kikongo. Do ili aperis relative mal fruee en la historio. La nesimetría estas versione la comenzo, cae poste aliei lingvoi comensis simetriigi ili tion, cae do la nesimetría evoluís al simetría. Tion iam vidis, fapte. Do, miam diris, que exemple tiu malantaua, cio estas parolata nur en parto de la nordo, diestas caracteriza, cae tipologie, fapte malofta novigo, char en la mondo, Do, oni pli facile malvastigas la antauain vocale o la malantauain, cae ili malvastigas nur la malantauain. Do, tio estes iom necutima. Do, ili versione estes pli proxime interrelatae uno inter la alia, de la norda kikungo. Tio neregula, cae hiperharmonio, estas segvo de contacto. Uno, cun alia lingvo tece, cae la neregula, cun contacto e cun asimetría cae nesimetría lingvoi. Mi esas ciam heime, mi ne plu parolas, mi ne plu cutimas paroli tiam multe. Existas anko regresema vocal vastezza harmonio, cae mi montras nur ono exemplu, por, estet mi ne plu detalligeus pritio. Uno exemplu en cio tio ne existas, do, ci relatas al malforra pacintezo, do, estas ne plu simplai infinitivoi, set estas la malforra pacintezo, la pacintezo de cimateni au de hiero. Cae la finaggio ide estas reconstruito en la prabantua lingvo, set en kikongo, gii cutime estas idi, set en cilcae lingvoi, in civili gii estas isi, cae en iwoio, estas izi cutime, set en iwoio, gii malvastidges, post mes vastae vocaloi, en la radico, do ni havas ucoteze, cae ne ucotisi, cae in civili, da sonicisi restas, ne estas sonicese au sonnecese. Se en citiu tipo de harmonio, estas ancoro multe pli da variagioi, ol en la progresema, do mi, cae mi ancoro ne finis mean analiso de tiu multe da tipoi, cae parte dependas facte de la tipo de progresema harmonio cae un tiu lingvo havas. Se domilasos, cae restas tre complica aferro, giesos por eble alia presento. Ien por distribuin postiom da lingvae aferoi, cecai fotoi, de cabindo. Citiuin fotoi mi cutim, miam faris prescociun e du mia unua vioiajo, poste mi appeno plu faris fotoi, ge miam akutimigis, ti e, ja, nu por iom distribuin, por kevinne, for curi prola lingvisticae aferoi. Mi restatis plur foie, cae facte plur loke, ce la fratinoi de la catolica misio. Ehm, mal dextre supre, estes, cae anco sube, estes en, cabindo, cae dextre, estes en landana. Mopolo A, estes la plei grande partio de la lando. de la biblioteco, set, tiui, exemplu, cien vividas tie, estes anco ro, bone, ordigitai, compare al aliae partoe de tiu biblioteco. Cae, set, mi trairis ciuin libroin, set, infacte, trovis, tre mal multe da, utilei libro. Citiui bildui estes de la tago de la festo de landana, in anuaro du mil decnau. Ehm, cae, mi visitis jen, cae, estes tie jurnalisto, quio demandis, quion mi faras, cae, li tui arrangis, televidan, interviuon. Ancoro, trie visitoe, villaggioe, cae, la fratinoe, cae, ce, sube estes, cun, pastro, quio anco helpis min, lia onclo, quio anco estes pastro, iam mortis, set, li vercis, pri, ibinda, tiu estes, la lingvo, o la lingvo nomo, quion la cabindanoe, o parto de ili, almeno, siatas usi, por la tuta, ehm, provinzo, quancam tiu lingvo ne vera existas, cer existas plurai lingvoe, cao dialectoe. nun, tipologio de diminitivoe, en la conga lingvaro. Estas, la, la, la sincrona tipologio existas marcado per prefixo copiado de la substantiva radico, cae uso de morfemo, quio originas el, la, prabantua, vorto, jana, quio, signifas, infano. Unue, marcado per prefixo, exemple, do, niam vidis, que existas prefixoi, cae cutime, exist, por, infano, estas, moana, en multae lingvoi. Set, do, oni, ansato vigas, tiu mu, per, ca, en kihungan, cae, cae, do, estas, mal granda knabo, o mal granda infano. Cae, en kisuku, oni aldonas, tiu ca, al laiam existanta, moana, cae, ca moana. Do, ambou tipoi existas, ou, ani ansatovas, ou, ani, aldonas. En, anko, en aliai lingvoi existas, set, oni usas aliai prefixoi, ser, cae, oc, estas tre, ofte usatei, exemple, oni havas, kileke, leke, cae, tie, la, pluralo, estes, ileke, leke, cae, ne, bileke, leke, ili perdis tion bo. Enka, congo, estes, ki, bongua, bi, bongua, bongua, por poteto, ili ne perdis la bo. Do, oni, oi, oni, citie, facte, havas, marcando, per prefixo, kai, copiado, cune. Tio, ofte, ocases, por, complicigila, aferra. Plida, alia, prefixo usata, es, dec, nao, por la singular, cae, oc, por la plural, cae, do, oni, havas, exemple, por, nioca, serpento, fi, nioca, bi, nioca, nioca, nioca. Cae, tio, estes, certio, fi, iam, estes, suficie, forta, du, obligas, en la caso de, unu sylabae, vortoi, kiel, bim, bua, bua. Ien, estes, mapo, citiu, strategio, de, prefixoi, estes usata, en la tuta, conga lingua, set la, clas, prefixoi, do, mas similas, cae, citie, exemple, oni haves, dec du, dec tri, set, en la aliae, do, estes, sep, ou, dec nou, ok, cae, arro, ancora, aliae. Iui, el, ili, essase, construitei, al, protubantu, por, diminitivoi, substantiva, clasparigo, dec du, cae, dec tri, plus vivis, cislacefai, grupoi, aperis. Cae, pledi, disfastigitei, estes, la clasparo, sep, cae, dec, nau, oc. cio, estes, probable, novigo, cela, nodo, tri, de la filogenetica, arbo, cio, estes, tre, ege, simplicita, filogenetica, arbo, de la conga lingvaro. Oni comprenuc, que cela, nodo, unu, estes, la, praia lingvo, la, protocicongo. Unue, cicongo, id, debrancigis, poste, estes, nodo, du, la, nord, dis, debrancigis, cae, tiel, plu. Do, tio, marcado per classo, sep, dec, nau, oc, 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 cio, nodo, tri, le, dum, alia, e clasparoic, pri cioemine, parolos, tro, ciel, oc, dec tri, dec unu, dec tri, dec unu, oc, cai nau, dec, estas versane, pli postae, cae, mal fuei, novigloi. Exista so, anco, copiado, de la substantiva radicuo, aniam vidis, exemploen, en cio tio, estas combinita, cun, la marcado per prefixo. Existas tuta parte, cai, constabili, gilo. Exemple, tuta copiado, melemelu, singa singa, jaci, jaci, tati tati. In cio lingvo, oni perdis, do, foie, oni ne plu vidas la prefixo, sed, jaci, 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 havas la prefixo, un exemple. Parta copiado, exemple, en iwoyo, izungu, zungu, anco, ci tie, combinita, cun, claso, sep, oc, do, estes normale nau, dec, ci tie, i, resta, ofte oni, apeno, plus audaz. Un stabiligilo, estes, exemple, en kintandu, kaisingumbe, tiu stabiligilo, estes, lo, plus iu vocalo, kiu, estes la sama vocalo, hol la, fortomen, do, ni havas, kim buam bua, lam bua, kai, kim zonzo, lonzo, kai, en kisingumbe, fin sin sin dinzi, fin zonzo, lonzo. eses, 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 alias, stabiligilo, du, vocalo, lo, lo, vocalo, anko, vocalo, laula, vocalo, de la, radico, de la, vortomem, do, exemple, kinti, kidi, kai tie, oni, copias nur unu foion, set, oni tamen, alvenas, ie, quar, silaboi, plus la prefixo, prula, du silaba, stabiligilo. Ien, mapo, precitio, manjae, cun, iu formo, de jana, infano, ci, mua, precitio, ni, ancoro, devas vidi, exemplon, ci, ana, au, ci, la, tuta, muana. Exemple, citie, oni, usas, principe, kai, recopiado, kai, marcado, de, prefixo, apen, do, sen, la, uso de, moa, do, grom, ti, ovalo, mine povis, el, preenition. citie, estas, tuta, copiado, kai, citie, estas, la, parta, copiado, ki, esas, presco, nur, en, cabindo. Tiu, tuta, copiado, ni metas, ce la nodo, tri, copiado, en la occidento, kia, ni just vidis, evlatios, es la pleifacila, por vidi, parta, copiado, en, la occidento, kia, ni vidis, resconur, en, cabindo. La, uso, de, morfemo, originante, de, ana, estas, con la tuta, voto, muana, o, con muakiel, marquigo, o, con derivigita, sufixo, ana, jela fino. Do, ni havas, muana nioko, kiose, serpenteto, muana meme, chafeto, muananzo, dometo, muanakiti, saiceto, au, seggacho. En quelcae lingvoi, la diminitivo, estas positiva, en aliae, negativa. Do, es, neciam, do, estas, quelcae tipoi de diminitivo, ki povas havit iun, croman signifan. Mua, exemple, en Kisundi, mua, muquetu, estas virineto, muan ti, arbeto, mua dicia, oveto, muanuni, perdeto. Anna, je lafino, estas verre, io, netipa, in bantuae lingvoi, cae, en ci voglio, oni ec, duobligastion, en, monosylabae vortoi, do, ntua nana, ciam bote, capeto, bella capeto, capeto, factice, bian bote, o ciam bote, estas, bonam. Mi aldonis la adjectivon, porque vi vidu, che, anco citie, oni usas, la prefixion, prefixparo, ci, bi, do, sep, oc. Oni, combinas denove. En, evita nur alla sudo, do, muana, mua, cae, ana, cae, cae, citie, ciui novigoi, cune, laula nodo, aula loco, en la, laula, filogenetica arbo, cae, tiio, ocasi, o, ciam, tiio, ocasi. Ca, estas, tiio, arbo, cio, definis, do, la subgrupoin, en mia, unua, mapo, cae, tie, esploroi, cio, confirmas, foie, la, tiion, argon. Cae, mi finas, mi debas fini, set, mi estas, presco, ila fino, con nurca, cae foto, el, cae, mapo, en, tiio, mapo, ogni vidas, cio, la, unua, o, ocena. Ehm, tiio, estas, boma, che, nne, tiio, villaggio, che, mi farris, esploroi, moanda, e, la esploro, che, mi farris, cum la viroi, in la suprafoto, es, pastoroi, y sube está informando con lo que yo trabajo en Boma. Y ese flagrante intercambio en Boma, yo no expliqué, sino que debemos esperar a la tarde en la tarde en la tarde y en el pluvio para camiones que restan fijados en la sable. Y eso es, ya, necesitamos de ir a la tarde para una más larga viaje. Y después, en todo el pluvio me estuve y me hizo noto en la algo pasado, y me estuve en el pluvio, y me estuve en el pluvio, y me estuve en el Congolado y me estuve en el pluvio. Tienes explorar en ciudadanos por demandar cuán lenguaje o palabras. Tienes algunas fotos de ti. Tienes algunas fotos de Belga en una de las misías. La foto de la derecha es también de Belga y mi provincia, que trabajó en esta misma misión, y que muertos. Lleguien después de la derecha perdieron datos de la colección. Lleguien después de la derecha. Lleguien después de la derecha perdieron coraje y muertos. Esto es la fina, pero no tengo palabras muy largas. Yo me reiré a la... ¿comienzo o simplemente formé la presentación? Puedo ir a la presentación porque hemos vivido uno de los días. Sí, bueno. Stop share. Ok, bueno. ¿True? Sí. Ok, bueno. ¿Estás? ¿Estás un minuto post-laboro? ¿Serás un minuto por Heidi? ¿Comentos o ir a un... Mi vida es que esas chat yo te estoy desdemeando o mi navidad. Mi navidad es mi sano. Ok, Franziska, buen vuelo. la honor francisca el tiempo por mal estas tu la celo de tu laboro estás observado de quien la lengua ¿Y si ha practicado el idioma, por ejemplo, ¿cuál es excelente? ¿Puedes ver la lengua en cualquier manera? ¿Puedes ver el icono de las afixiones y tal? Mi exploración es parte del proyecto con historiadores y arqueólogos, y para encontrar el origen, o sea, más sobre el origen de la Cungarechlanda, que se desvanece y tal. Entonces, ese proyecto se acabó, pero me estoy muy preocupado con mis exploraciones. Entonces, es un combino de esos exploraciones que ayudan a entender más sobre la historia de la Cungarechlanda, y eso es muy útil para las personas que han sido. Pero, por lo tanto, mi persona intentó utilizar mi a la población, por lo tanto, en la cabina. Mi doné dos prelegas, en los primeros resultados. En la cabina. Y eso es muy útil, porque eso es muy útil. Y eso ayudó a valorizar las lenguas, porque ellos comenzaron a ser más auténticos, y decir que tienen una lengua que solo en Portugal, y es útil para tener el trabajo. Pero, por tanto, no me creo que en ese sentido, la laboración es útil. ayudando a investigar los iconos sobre sus propias lenguas. Y creo que creo que en el mercado del libro al menos sobre una de esas lenguas. Y después de la defensa, que es comprensible basado en la disertación en la Angla, quiero traducir al menos la más grande o más grave parte por cabildo en la Portugala, porque él es tío, al menos. Y después, él puede usarlo por base, por hacer las decisiones. Porque en cabildo, cabildo es una sola provincia en Angola, que aún no instrua uno en las lenguas. Porque los lenguas no pueden decidir decidir cuál es la lengua. Él instrua. Y me dice, ¿cuál es la diferencia entre la lengua? Oh, es es nurcica y sí. Entonces, es tío, como es la mala pera, la mala pera. Y me esperamos que, por lo que he mostrado, que al menos tres lenguas son muy similares, y dos alíes también son muy similares, que me puedo ayudar en ese lenguaje de la lengua. Que él no debe instruir seis lenguas, sino que es solo uno, o que él puede también elegir uno. El Tío. Ya, no, ni pensas que esas plurai, eblai, segvoi, o bonai, o utilai segvoi. Ok, la tempo curas, perdón. Sí, perdón. Uno, uno la está demandando, que después de mi tema, es que Nicolau, heble for curas, y ni ne valga, al comento. Ok, no grabas. ¿Tú, la línea demanda, al comento? ¿Tú, lo estás bien visto? Carlos. Nene. Hola. Mi silencio, mi silencio. Mi voles, Carlos, buen volumen. Anche por tiú, tre, tre interésse prelego, caí la multega labor, prepari tiú prelegón. Coran, dáncón. Dáncón. E, Yo es que me llevas ocasión de desfastigui y yo el tío irresulto. Ok, voy a ver la lasta, Francesca. Tío demandó que no se vea la lengua, sino que es el comienzo que ya me mostré el mapa, que vindo, estás aparte del sector del territorio, ¿no? ¿Quién es ese individuo y el Congo en ir entre las dos? Elena. Sí, el hecho es que ambos territorios son Portugales, y Portugal y los Belos interconsentaron, que el Congo o el Belga se convirtió en el océano, y ellos también solo son con Tero, pero en ese parte no solo son Portugales, pero en todas estas partes están en Portugal, pero en todas las partes están en Portugal, y ellos también, por todo el origen de Portugal, dicen que ellos están casi un lado. Y muchos algunos del camino dicen que no sólo son parte de Angolos, ni debas estis independai, char ili estis, habis alianstatuson, ili dum lunga tempo tutte ne habis relaton cum Angolo, set nur Portugalio, caso cunmetis ili nensama lando, nur iom anto las independicio. Ok, do, multan dankoin, Heidi.